Buenas noches doctor Castelli, la primera pregunta para ponernos en situación es que nos cuente cuáles son, cuántas y cuáles son las causas que afectan a la vicepresidenta y que usted debería juzgar en un tribunal oral. Buenas noches señor Morales Solá, son diversos expedientes, el que usted mencionó es el número 9608 que se le denomina cuadernos o fotocopia de los cuadernos. Esa causa dio lugar a otros expedientes conexos que generan un proceso de más de 100 personas que tienen características excepcionales, extraordinarias y que importan un tratamiento funcional distinto al que uno tiene habitualmente en un tribunal común y corriente. Se investigan hechos presuntamente cometidos cuando era presidenta de la nación. Y de todo esto le puedo decir que bueno, los recursos que necesitamos para poder afrontar este gigantesco proceso, bueno, todavía no lo hemos recibido a un año de haber sido sorteada la causa, solamente hemos tenido como positivo algunos dibujos vinculados al espacio. Pero sí quiero destacar el gran pesar del personal del tribunal que sufre largamente el esfuerzo que tienen que hacer para atender las urgencias, para atender todo el trámite que va sucediendo habitualmente, que no dan abasto. Los empleados y las empleadas no dan abasto. Es algo que nosotros hemos puesto en conocimiento del alto tribunal. Doctor, cuando usted dice falta de recursos para juzgar esto, para juzgar la causa de los cuadernos, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Que no tienen un lugar físico, no tienen espacio, no tienen...? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, para enfrentar este tipo de procesos se necesita personal, personal, gente jerarquizada, con encargos distintos. Nosotros pedimos nueve personas y espacio físico, ¿no? Para poder poner un equipo a trabajar exclusivamente en estos procesos. Yo fui secretario de Cámara en el Tribunal Oral Federal 3 de Capital, en Comodoro Pi, cuando se sortió la causa por el atentado de la AMIA. En ese entonces los jueces eran la Rambeberi Pons y Andina Allende. En poco o más de dos meses ya tenían una estructura de trabajo de personal, donde yo era el secretario y coordinaba, que permitía afrontar semejante desafío. Tiene que ver con las características de los expedientes. Cuando son tantos los imputados, tan voluminosa y compleja la causa, requiere con detenimiento un trabajo coordinado, profesional, para ser eficaz. Nosotros estamos hace un año, la PIL, llevándola, atendiendo las urgencias, como le digo, mirando todo lo que podemos, pero es muy dificultoso avanzar en una causa de esta naturaleza. Y tiene una importancia institucional, porque es una gran responsabilidad para los jueces o juezas a quienes toque, digamos, llevar adelante un proceso donde las personas imputadas, en este caso la persona imputada, ha sido presidente de la Nación. De modo que uno siempre espera que para este tipo de trabajo el Estado se ponga al servicio de la justicia, para que la justicia, a través de un proceso justo, haga su trabajo estableciendo inocencias o culpabilidades. Doctor, usted calificó de arbitraria la decisión esta, tanto del Senado como del Poder Ejecutivo, que intenta desplazarlos a ustedes. ¿Puede explicarnos por qué es arbitraria? Bueno, cierto es que para elegir un juez el procedimiento por regla es el del concurso, es la intervención del Poder Ejecutivo y la intervención del Poder Legislativo. Pero existe un mecanismo excepcional de traslado, se llama, que ha existido siempre, que desde el año 90 para esta parte se han hecho unos 60 traslados, y que desde la creación del Consejo de la Magistratura se ha reglamentado a través del reglamento número 155 barra 2000, dos años antes de que yo sea juez. Yo no sabía nada de esto cuando ya se estaba reglamentado. Ese reglamento establece determinados requisitos para el traslado de un juez y tiene la intervención del Consejo de la Magistratura, que es quien interpreta ese reglamento. En el caso personal mío, yo fui nombrado en el año 2011 en el Tribunal Oral Federal Número 3 de San Martín, y en el año 2012 y 2014, sin saber que todo esto iba a pasar, lo que estamos viendo ahora, había pedido por escrito mi traslado a los tribunales orales de Buenos Aires con cita, en el año 2012 ya, de un antecedente que había firmado el entonces presidente Fernández de Kirchner, la presidenta Fernández de Kirchner, en el caso Bertuzzi, que fue trasladado del Tribunal Oral 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal Número 4 de Capital. Eso yo ya lo había escrito en el año 2012, mirá que esto fue hace mucho. En el año 2018, finalmente, se produce mi traslado al Tribunal Oral Federal Número 7. Y en el año 2019, ya con nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, se reforma ese régimen de traslado con requisitos más estrictos para que se produzcan y con una interpretación también más estricta, distinta a lo de los predecesores. El Consejo de la Magistratura estaba disconforme con lo que habían hecho sus antecesores en lugar de presentarse ante la justicia y decir que el traslado del doctor Castelli estaba mal hecho, porque es lo que corresponde. Imagínense, yo llevo casi dos años trabajando en el Tribunal Oral 1 haciendo juicios reales y públicos. El sorteo de estas causas tan importantes y la ciudadanía nunca... Y esto fue publicado en el Boletín Oficial, quiero decir, en el año 2018. La ciudadanía nunca me impugnó. Tampoco me impugnaron las partes del proceso, ni siquiera las que fueron sorteadas después. Entonces, con ese antecedente, sí, el Consejo tenía alguna duda de mi traslado, debió presentarse a la justicia, porque así lo marca el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos para los Actos Firmes y Consentidos. En lugar de eso, optaron por un atajo ilegal, claramente, valiéndose del poder que tiene un Consejo de la Magistratura, ¿no? Y en el fondo, lo que se pretende es aplicarme retroactivamente esa reforma de 2019. Pero lo hacen con prepotencia institucional en el sentido del abuso de poder, en el sentido de que, repentinamente, el representante del Presidente de la Nación en el Consejo fue quien firmó el oficio, quien le dio inicio formal al cuestionamiento de mi nombramiento en el Tribunal 7, diciendo que no tenía acuerdo del Senado. se hizo en dos sesiones, en una semana. No fui invitado a hacer mi descargo, no me preguntaron, doctor Castelli, ¿qué tiene que decir de esto? Yo me enteré por los medios e hice una presentación por escrito, dando diversos argumentos jurídicos de la arbitrariedad que estaban cometiendo. Igualmente, emitieron la resolución contra viento y marea con una mayoría ajustada de 7 contra 6. Hice un planteo de tres nulidades y una reconsideración con el objeto de que se suspendan los efectos de ese acto jurídico, de ese acto administrativo. Y el Consejo de la Magistratura pasó por alto todo esto y comunicó al Poder Ejecutivo, el mismo Poder Ejecutivo que había iniciado a través de su representante el trámite de esta remoción ilegal. Y el Poder Ejecutivo, digamos, con su titular es el Presidente de la Nación, es quien, en uso de su derecho de libertad de expresión, se ha pronunciado por la inocencia de su compañera de fórmula en los distintos procesos que registra. Algunos de ellos están radicados en el Tribunal Oral Federal Número 7, donde fui destituido el viernes, pero donde yo siento que soy titular hasta que la Corte se pronuncie. La consecuencia de esa maniobra que yo denuncio como ilegal es que dejo de ser el juez natural el del sorteo, el del bolillero, aquel que dijo Tribunal Número 7, aquel que fue notificada a las partes quiénes eran los jueces, los doctores Canero, Méndez Ignori y Castelli, aquel que ninguna de las partes la objetó. Yo dejo de ser juez natural, lo cual es un escándalo, un escándalo regional, ni siquiera nacional, porque se viola el principio de independencia y de estabilidad de los jueces. Mi traslado fue definitivo y además los traslados están protegidos incluso por el Estatuto del Juez Iberoamericano de 2001, que establece que la garantía y la inamovilidad del juez se extiende a los traslados. Esto le sumo a lo que acabo de decir. Yo no me opongo a que se cuestione mi traslado. Lo que digo es, bueno, preséntense ante la justicia y que esto no sea al revés. O sea, no hicieron lo que tenían que hacer, tomar un atajo ilegal de prepotencia institucional coordinada y como se convierte en una fuerza muy poderosa, porque el Estado cuando se pone de acuerdo en hacer algo, en este caso en hacer una ilegalidad, se convierte en una maquinaria poderosa que puede lastimar mucho. Entonces yo terminé yendo a la justicia, al revés, a pedir amparo. La acción de amparo quedó radicada en el Juego Federal 12, en lo que decido su administrativo federal. Todavía no ha sido resuelto la cuestión de fondo en el caso mío. Sí fue denegada la medida cautelar la que pedí, la que yo entendí que no había ninguna duda que me la iban a conceder por cuestiones de verosimilitud y peligro a la demora. Fue rechazada y contra esa decisión interpuso un persalto, un directo a la Corte que es el que hoy la Corte Suprema tiene bajo estudio alegando la notoriedad la notoriedad y agravedad institucional del caso. Una de las aristas que presenta es que por sorteo el Juego Federal 12 está a cargo de una funcionaria que con todo el respeto a su honestidad, a su buena fe y a su capacitación no tiene acuerdo del Senado. Ningún acuerdo del Senado. En el sentido que no quiere secretarios o secretarias administrando justicia sin acuerdo del Senado. Sin embargo, nos encontramos con esta irregularidad en el Foro Contencioso Administrativo Federal. Es decir, doctor, pero discúlpeme, discúlpeme, es decir que la jueza que tomó su recurso y que decidió sobre ese recurso es una jueza que no tiene ningún acuerdo del Senado. ¿Esto es así? Exactamente. Es así. Y la Corte tiene dicho que el secretario, secretaria que administra justicia sin acuerdo del Senado tiene un déficit en su imparcialidad objetiva que es lo que yo invoqué para recusarla. ¿Qué pasó? El superior de la subrogante, la sala tercera de lo convencioso Administrativo Federal, a través de los jueces Sergio Fernández y Greco, convalidaron esta irregularidad y mantuvieron a la subrogante en su lugar. Nosotros, con mi abogado Germán Alfaro, articulamos un recurso extraordinario contra esa medida que fue rechazada por razones formales. Esta cuestión de la subrogante también fue involucrada en el persalto para demostrarle a la Corte esta irregularidad que está ocurriendo en el Fuero Condencioso Administrativo Federal. O sea, súmele, señor Morales Solá, que la aspirante, digamos, está ternada para ser jueza de ese mismo tribunal. Está esperando con sana expectativa lógica, porque así se lo ha ganado, a través de un examen del concurso, de que el Poder Ejecutivo la nombre y casualmente la demanda que nosotros presentamos del amparo tiene al Poder Ejecutivo como protagonista. De modo que resulta inconveniente desde todo punto de vista la intervención de esta magistrada subrogante. Todo esto ha sido puesto y lo sabe la Corte porque lo tiene en su escritorio sumado... Doctor, sobre ese tema déjeme hacerle una pregunta, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la Corte va a tratar esta semana el tema de ustedes, de los jueces? Mire, yo no puedo con mi optimismo, no puedo, señor Morales Solá. Cada vez que pasa algo yo creo que la Corte se va a pronunciar, aún cuando he sido destituido el día viernes por la Cámara de Casación que es un cuarto actor que ha aparecido de la nada en esta historia repentinamente por mayoría, tres jueces contra dos activaron el gatillo de la remoción. Lo digo como como cuarto actor porque hasta acá se trataba del Consejo, el Poder Ejecutivo, el Senado y bueno, el juez, en este caso yo, que estoy siendo desplazado, las autoridades judiciales en lo contencioso y administrativo que estaban estableciendo qué pasaba con esto, la medida cautelar que tiene la Corte y con el dictado del decreto del presidente de la Nación el día jueves, dejando sin efecto aquel decreto que dispuso mi traslado, irrumpe en escena la Cámara de Casación Penal que a través de tres de sus jueces, el juez Borinqui, la jueza Ledesme, la jueza Figueroa, ordenaron mi regreso a San Martín. Con la disidencia de los jueces Jacobucci y Riggi y con mucha prudencia y sabiduría dijeron que como la cuestión tenía aristas muy complejas y la Corte tenía bajo estudio el tema del Persatum correspondía que todo lo analice la Corte y decida en qué lugar tenía que trabajar yo, si en San Martín o en Capital Federal. Contra esa decisión de la casación en el día de la fecha hice un planteo por arbitrariedad ante la Corte Suprema. Además de presentarlo como hecho nuevo también en el Persatum para demostrarle a la Corte que ya encima estoy destituido. ¿Qué es lo que le vengo pidiendo hace rato para responder su pregunta? Le venimos pidiendo hace rato en distintos escritos la urgencia del pronunciamiento porque es claro desde el minuto uno que esta prepotencia institucional tiene por objeto mi desplazamiento inmediato ahora ya para que yo después siga discutiendo la cuestión judicial desde afuera del Tribunal 7. Lo advertí a la Corte y le dije una y otra vez que tenía que evitar mi remoción temporaria. Sin embargo la demora que nadie discute la experiencia la aquilatada trayectoria de los jueces de la Corte para manejar los tiempos nadie lo discute pero a veces los hechos demuestran que algo no salió bien. Tanta demora en atender el asunto es que yo estoy destituido removido en el sentido no que haya perdido mi cargo de juez ni que mi salario se haya rebajado he sido removido del lugar del que soy juez natural del que la sociedad tiene expectativas acerca de que los juicios tengan juicios justos y no por personas puestas a dedo o puestas de otra manera. En mi caso hace dos años que administró justicia fue publicado en el argentino oficial nadie me impugnó y esa es la estabilidad y la seguridad de la sociedad de contar con un juez de la constitución en ese cargo. Doctor le agradezco muchísimo ha sido la verdad muy explícito en lo que ha dicho en lo que ha contado y la verdad que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Que tenga usted buenas noches y ojalá la corte trate esta semana el caso de ustedes. Confío que la corte va finalmente a fallar y que causará toda la legalidad. la corte la corte Gracias por ver el video